Muy bueno, entonces para el día en el tema de aulas abiertas está programada la actividad de pregunta clínica y les traje este tema que es la utilidad de las prostaglandinas en enfermedad arterial periférica. Entonces a manera de introducción pues sabemos que la isquemia crónica que me basa la extremidad realmente es la manifestación más grave de la enfermedad arterial periférica. Esto ocurre cuando hay un desbalance entre la entrega de nutrientes y oxígeno y la demanda metabólica del tejido incluso en reposo. ¿Y esto en qué se traduce? En que hay un dolor en reposo y unas lesiones tróficas en la piel que pueden ser la úlcera o la necrosis como tal. Se han tratado de dar algunas definiciones con presión a nivel del tobillo por debajo de 50 milímetros de mercurio, con mediciones de presión transcutánea de oxígeno en la piel, pero realmente pues la definición básica está basada en este dolor y en esa aparición de lesiones tróficas. Normalmente la historia natural es muy mala, es una enfermedad cuando ya está en este punto de pésimo pronóstico donde al año del diagnóstico el 30% de los pacientes ya fueron llevados a una amputación mayor, el 25% mueren por algún tipo de causa, casi siempre por causa cardiovascular y solo el 45% al año ha logrado sobrevivir con una extremidad viable. De manera pues del tratamiento lo básico siempre va a ser la revascularización cuando nos encontramos con este tipo de pacientes ya sea por vía abierta o endovascular, sin embargo el problema y el por qué ha aparecido el uso de los prostanoides cada vez más frecuente es porque no siempre es posible dicha revascularización porque además existen muchos defectos en la microcirculación y esto es más evidente sobre todo en pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica terminal y eso es porque se sabe que estos pacientes tienen una disfunción endotelial, alguna activación de los leucocitos, está toda la cascada de la inflamación activada y obviamente también hay una mala distribución de la microcirculación cutánea lo que no favorece a la adecuada perfusión de los tígitos. A partir de ahí por más de 30 años se viene utilizando los prostanoides en este tipo de pacientes sin la mejorencia posible pero dado que es una enfermedad muy frustrante y con pocas opciones terapéuticas entonces cada vez en la práctica clínica se vuelve se ha vuelto más frecuente el uso de estos medicamentos y la idea pues es revisar qué tan efectivos realmente son dichos medicamentos. Este uso pues viene en un ascenso cada vez más verdiginoso sobre todo en los últimos 20 años cada vez que es más frecuente pues la prevalencia de la enfermedad no revascularizable a pesar de las nuevas tecnologías por vía endovascular pero como vamos a ver la evidencia que soporta esto realmente es muy heterogénea. Las guías de práctica clínica realmente dan recomendaciones controversiales incluso contradictorias no todas las guías ni siquiera mencionan las prostaglandinas algunas son más restrictivas pero en términos generales la recomendación es utilizarla en un paciente seleccionado pero no en todo el grupo de pacientes entonces cuando hablamos de prostanoides realmente pues este término que es como se encuentran en las guías y en la literatura realmente nos hablan de tres tipos de eicosanoides entonces vamos a tener las prostaglandinas que es la prostaglandina E1 donde el análogo que es el alpostradil la prostaglandina que es la prostaglandina E2 que el análogo es el hilopros y también vamos a tener aquí los tromboxanos. Si bien se han tratado de agrupar en ese grupo de prostanoides los efectos fisiológicos los comparten a través de algunas actividades pero no son necesariamente iguales por lo tanto utilizar ese término prostanoide y tratar de meter a todos los medicamentos en este grupo y darles beneficios o ausencia de beneficios como clase de grupo realmente es algo erróneo y eso pues es algo que lo vamos a revisar durante la charla. ¿Cómo funcionan el hilopros y el prostahil que son como los principales exponentes? Funcionan actuando sobre el receptor de la prostaciclina de la proteína G Ese receptor realmente lo tenemos en muchas células, está en el endotelio, en el músculo liso, en los megacaricitos, en las plaquetas, timocitos, linfocitos, riñones y neuronas y esto explica gran parte de sus efectos pleiotrópicos y también de algunos efectos adversos como es el sangrado como tal. Es muy importante dado que no solo es su mecanismo de acción clásico que es la vasodilatación y la antiagregación plaquetaria por lo cual uno podría considerar que es su única utilidad y que para poder ver algo de evidencia clínica pues estos pacientes deberían permanecer con infusiones continuas sino que estos medicamentos actúan también regulando los receptores de peroxisoma, los PEPAR con los cuales a su vez regulan la transcripción de genes en su región promotora y se han descrito más de 83 genes que se modulan tanto a la alta como a la baja en el músculo liso y esto se da solo a las 6 horas de la exposición del hilopros y por lo cual los efectos benéficos se podrían extender durante el tiempo. ¿Qué otros beneficios se le ha tratado de adjudicar al hiloproso sobre todo en la isquemia crónica que amenaza la extremidad? Pues como bien lo dijimos, no solo es la vasodilatación y la antiagregación sino que también se sabe que reduce la adhesión de las moléculas en el endotelio y de las células proinflamatorias, que hay un aumento de las células progenitoras endoteliales en circulación, hay una mayor diferenciación de las células del músculo liso vascular una neongiogénesis al regular a la alta el factor de crecimiento endotelial vascular reduce en vivo los niveles de dimetilarginina, de factores de crecimiento tumoral alfa y la expresión del factor de crecimiento tumoral es el receptor tipo 2 los cuales al modular dichos receptores pues lo que está haciendo es modulándome la respuesta inflamatoria, disminuyéndome la inflamación y por lo tanto pues mejorando la perfusión como tal también me da una regulación a la baja de la expresión de este gen que es de la CIR61, de la citrulina el cual está implicado en la restenosis vascular por la formación de neoíntima después de angioplastias entonces todos estos efectos que se le han tratado de adjudicar de manera in vivo y in vitro es lo que han hecho pues los estudios clínicos que hay a la fecha aunque vamos a ver que dichos estudios realmente son antiguos en su mayoría siempre que uno escucha las prostaglandinas van a escuchar que hay unas contraindicaciones y dichas contraindicaciones casi siempre se centran en la cardiopatía isquémica y en la falla cardíaca sin embargo al revisar cuál es el sustento de dichas contraindicaciones pues realmente está basada en el inserto del medicamento y en su hoja de aprobación de la FDA por los efectos adversos cardiovasculares que puede tener dicho medicamento y realmente están basados más en los efectos de vasodilatación de taquicardia, de hipotensión y obviamente pues todo esto me puede llevar a desencadenar una falla cardíaca si está descompensada en caso de que el paciente tenga una enfermedad coronaria severa una gineína, un infarto reciente un evento cerebrovascular reciente pues la plausibilidad biológica es que al producir esa vasodilatación, esa taquicardia podría generar un ataque a arritmia y obviamente pues desencadenar un evento cardiovascular que no quiero desencadenar ¿Cuáles son las otras posibles contraindicaciones? Lo mismo, arritmias graves sobre todo taquicardia supraventricular es por el riesgo de producir otra taquicardia supraventricular en edema pulmonar válvulos patidas graves con repercusión en función miocárdica y una hipertensión pulmonar por enfermedad venoclusiva sin embargo ninguna de estas viene a ser una contraindicación absoluta como tal si no es más tener precaución dado que los efectos están basados en los efectos pues como tal de los medicamentos incluso en los protocolos de muchos estudios ni siquiera se menciona el descartar enfermedad coronaria Entonces, ¿qué tenemos? ya para entrar pues como analizar los estudios de las prostaglandinas vamos a tener unos estudios observacionales unos ensayos clínicos y un metanálisis que es como lo que nos da la evidencia no vamos a revisarlos porque realmente hay muchos de estos estudios muy pequeños muy pobres metológicamente y muy antiguos pero por lo menos en los que se basan la mayoría de metanálisis el primero es este que es el estudio GIZAP lo que hicieron fue en 146 pacientes con ilopros en el 94 darle la dosis máxima tolerada es decir, 2 nanogramos por kilominuto en una infusión de 6 horas al día por 3 hasta 8 semanas y lo quisieron ver cómo les iba realmente no lo compararon con nadie simplemente ver cómo describir cómo le iba a estos pacientes se dieron cuenta que al año del seguimiento la amputación mayor era del 10% la muerte del 6% y la sobrevida con extremidad viable del 80% y ellos pues concluyen que esto si lo comparan con la historia natural de la enfermedad que tiene una amputación mayor del 30% una muerte del 5% y una sobrevida de extremidad viable del 45% pues realmente le iba mucho mejor a los pacientes con ilopros entonces este es uno quizás de los primeros estudios y de los que en los metanálisis dan mayor peso como tal en el 98 hacen otro estudio observacional ya mucho más grande una corte de 900 pacientes también con ilopros y pacientes con enfermedad arterial periférica Fontaine estadio 3 y 4 lo que hicieron era administrar ilopros también en una infusión muy similar a la previa dosis máxima tolerada hasta 14 a 28 días y lo que hicieron fue tratar de dividir a los pacientes entre un grupo de respondedores es decir aquellos que mejoraba el dolor o disminuían el uso de analgésicos que mejoraban las lesiones estróficas de la piel o con una mejoría global y se dieron cuenta que de esos 900 pacientes el 75% de los respondedores pues tenía alguna de estas características el 12,3% llegó y logró una curación completa de la ulcer y establejeron pues que no había ninguna diferencia entre si el paciente era diabético o no esa era una de las dudas de que probablemente el paciente diabético le iba a ir peor como tal el problema de estos estudios es que al ser observacionales hubo una gran pérdida de pacientes al finalizar el estudio se habían perdido un grupo importante y por eso tuvieron que hacer un análisis separado de intención al tratar y datos realmente válidos que fueron los que de verdad obtuvieron al final del estudio vemos como definitivamente a los pacientes respondedores les iba mejor si estaban en un estadio 3 del Fontaine el 66% lograba responder versus el estadio 4 solo el 41% respondía durante la etapa aguda y durante el tratamiento los pacientes respondedores fue muy baja la tasa de amputaciones comparado con los pacientes que no habían respondido y una vez en el periodo del seguimiento que se dio hasta los 6 meses pues vemos que las amputaciones si aumentan pero parece haber una diferencia entre aquellos que recibieron HILOPROS y respondieron en la terapia inicial versus aquellos que nunca respondieron en la terapia inicial en cuanto al porcentaje de amputaciones como tal y cuando los siguen a los 6 meses pues se dieron cuenta que el 71% lograba mantener esa respuesta total de mejorías de lesiones esterológicas de mejoría del dolor en el estadio 3 y el 66% en el estadio 4 en cuanto a las amputaciones pues obviamente le iba mucho mejor en el seguimiento al paciente de un estadio en todas las amputaciones solo el 9% versus el estadio 4 que el 32% requirió algún tipo de amputación y obviamente esto era la suma tanto de amputaciones menores como mayores y la duda sobre si al extender ese seguimiento se continuaban y se preservaban dichos beneficios pues trataban de responderlo ya en el 2016 con un seguimiento a 5 años en un análisis retrospectivo donde trataron de encontrar 181 pacientes que por buenas tuvieran 5 años de seguimiento realmente yo lo que describiría es que estos 181 pacientes el 46% había recibido hilopros que de los que recibieron hilopros definitivamente una reducción significativa de amputación el 6 versus el 21% que se disminuía el requerimiento de cirugía vascular y 4 versus el 32% y que en este estudio es de los pocos que se lograba demostrar que había un beneficio en cuanto a mortalidad dado que había mayor sobrevida a los 5 años en el 69% en el grupo de hilopros versus los que no lo recibían en el 47% pero que para que esa diferencia fuera estadísticamente significativa ya se daban cuenta era al quinto año de seguimiento no antes entonces hablan de que probablemente su beneficio si sea a largo plazo y por eso los estudios que han sido a 6 meses no han logrado demostrar hasta ese punto un beneficio en la mortalidad ¿por qué morían estos pacientes? realmente pues causas cardiovasculares eran principales infarto agudo de miocardio falla cardíaca correspondían casi al 50% también tenemos pues un 14% de cáncer y un 11% de embolia pulmonar posterior a este estudio también hicieron otro análisis donde por lo menos tuvieran 4 años de seguimiento y donde al paciente se le repetía la dosis de acuerdo a la respuesta cada 6 a 12 meses y también se dieron cuenta que si se repetía la dosis se mantenía el beneficio que tenían menos tasas de amputación mayor el 1% versus el 13% menor tasa de infarto agudo de miocardio el 9% versus el 27% y también un beneficio de la sobrevida a los 4 años el problema de todos estos estudios observacionales es que por la época tampoco había muchos análisis estadísticos avanzados tenían gran posibilidad de cesos y de pérdida de pacientes pero son los estudios observacionales que más peso han dado a los metanálisis que vamos a mencionar más adelante y como tal han dado lugar a alguna de las recomendaciones del ESI ya hablando de la parte de los ensayos clínicos entonces la primera evidencia que tenemos es este metanálisis del 94 donde para la época vemos que realmente se había escrito mucho para el 94 habían 17 ensayos clínicos de enfermedad arterial periférica no revascularizable con 3 y 4 donde habían recibido algún tipo de de prostaglandina lastimosamente al ser pues ya estudios también no hay forma de lograr encontrar todos sus datos lo que sabemos es que por lo menos en el ilopros se ha utilizado en 6 de esos 17 estudios por lo cual siempre había una muestra de 705 pacientes y el pros fue el único medicamento que para la fecha había logrado demostrar algún tipo de beneficio y cuál fue el beneficio que demostró este metanálisis que el paciente que recibía ilopros el doble de los pacientes se consideraban como respondedores es decir habían logrado una curación de la ulcer o una mejoría del dolor con una diferencia estadísticamente significativa del 22% de esos 17 estudios solo 3 reportaban datos de amputaciones en 6 meses de seguimiento y el análisis de intención por tratar de dicho metanálisis es que el ilopros si lograba disminuir la tasa de amputaciones en un 12% obviamente pues eso fue como la primera evidencia pero al hacer el análisis de por qué el ilopros le fue mejor pues realmente todo el peso que se llevaba a través de este estudio del 91 que también fue un ensayo clínico aleatorizado de 151 pacientes el que más estudio se le da el que más peso ha tenido y donde la infusión que se utilizaba era 2 nanogramos por kilominuto por 6 horas al día por 14 a 28 días que es realmente pues la bien como clásica y la que más se recomienda como tal si se va a utilizar este medicamento se evaluaban los resultados de los pacientes de acuerdo a la curación de la úlcera y esto es lo que siempre ha definido como si el paciente responde o no y ellos hablaban de que había una curación de la úlcera no necesariamente tenía que desaparecer sino que tuviera una reducción del tamaño con una adecuada granulación y que tuviera mejoría del dolor en reposo entonces considerando eso como el desenlace primario ellos reportan que el 45% de los pacientes con iloporos tenían respuesta versus el 29% en placebo al final del tratamiento y que cuando hacían el seguimiento de 6 meses dicha mejoría se mantenía el 42% versus el 26% y en cuanto a mortalidad aquí también hablaban de algo de beneficio de mortalidad del 64% de pacientes vivos a los 6 meses versus el 42% en pacientes con placebo también tenían una menor tasa de amputación mayor a los 6 meses 31% versus 47% y estos pues fueron realmente los resultados que trajeron el peso al metanálisis previo donde pues empiezan a hablar probablemente las prostaglandinas mejoren todos este tipo de desenlaces aunque no todos los estudios posteriores han logrado demostrar dicho beneficio eso cuanto al iloprost la otra prostaglandina que es el análogo de la prostaglandina de 1 que es el alporostagil pues también se ha tratado de estudiar tenemos este metanálisis del 2004 que lo que hicieron fue evaluar 7 ensayos clínicos autorizados de pacientes manejados con prostaglandina de 1 lograron reunir 643 pacientes y para este metanálisis ellos reportan que si había una respuesta adecuada es decir curación de la úlcera o reducción del dolor en el 47 versus el 25 por ciento y que también había una disminución del desenlace compuesto de amputación mayor o muerte a los 6 meses del 22 versus el 36 por ciento sin embargo cuando vamos a ver pues los estudios que hicieron este metanálisis también son estudios muy antiguos de los 80 de los 90 eran heterogéneos no todos recibían la misma dosis ni por el mismo tiempo no todos se comparaban contra placebo algunos eran contra ATP contra petoxifilina incluso contra ilopros pero si vemos pues que los resultados eran muy similares en cuanto a que el beneficio se da en mejoría del dolor y en mejoría de la curación de la úlcera eso dio algo de sobrevida a los análogos de la prostaglandina de uno sin embargo este es el único posterior a esto si sale un estudio un ensayo clínico aleatorizado al prostaglandina que es el análogo de la prostaglandina de uno en el 2017 el cual fue un estudio muy grande realizado en Europa de 840 pacientes donde el protocolo era 4 semanas de al prostaglandina 40 microgramos dos veces al día y se comparaba contra placebo lastimosamente en este estudio encontraron que no había ninguna diferencia con el placebo en ninguno de los enlaces ni en curación de necrosis y la ulceración a las 12 semanas después del fin del tratamiento no había ninguna diferencia estadísticamente significativa tampoco había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la amputación mayor 24 semanas después del tratamiento comparado con el placebo y lo único que ellos logran demostrar es que había una diferencia numéricamente a favor del paciente diabético pero no fue estadísticamente significativo por lo cual pues ellos concluyen que definitivamente la prostaglandina no fue mejor que el placebo no logró demostrar su superioridad dicen que el estudio tuvo muchos desenlaces muchos problemas metodológicos se demoraron mucho en recolectar a los pacientes siempre hubo muchas pérdidas pero de todo ha sido el estudio más reciente que no le ha ido bien a la prostaglandina de uno y a partir de ahí pues sale como tal de la del impacto y como de la bibliografía de la suposible utilidad el alprostadil como tal juntando todos esos datos en el 2018 Cochrane saca este metanálisis que es de todos los prostanoides en isquemia crítica ellos recolectan 33 ensayos clínicos aleatorizados 4400 pacientes sin posibilidad de intervención lo cual podría uno decir son muchos pacientes se podría lograr unas conclusiones acertadas sin embargo cuando vemos cómo eran esos estudios vemos pues que si bien la mayoría eran prostanoides versus placebo habían algunos que comparaban prostanoides versus otros agentes como la petoxicilina algunas comparación entre dos prostanoides y algunos con iloprosporal el cual pues definitivamente ese sí no mostró ningún tipo de resultado favorable pero cuando vemos cómo se comportaban en cuanto a sesgos la mayoría de los estudios tenían alto riesgo o riesgo mover a obeses por lo cual los resultados no son más tan concluyentes como esperaríamos que lo fuera entonces ¿qué tenemos aquí? que ellos nos dan que con una calidad de certeza baja no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad cardiovascular en un seguimiento de dos a siete meses recordemos que aquí solo han sido ensayos clínicos aleatorizados en cuanto a las amputaciones en un seguimiento de un mes hasta los doce meses con una calidad de la evidencia alta no hay diferencia en cuanto a las amputaciones no fue posible encontrar dicha diferencia pero cuando empezamos a hablar en qué punto si hubo una diferencia estadísticamente significativa con la calidad de la evidencia moderada pues vemos que definitivamente los pacientes que tenían y que habían recibido prostanoides tenían mayores efectos adversos donde esos efectos adversos incluían náusea, cefalea vómito, darria, hipotensión realmente no se hablan de efectos adversos graves pero si tenían un RR2 de efectos adversos al comparar mejoría del dolor en un análisis dicotómico es decir, mejoró su dolor sí o no sí le iba mejor a los prostanoides y en cuanto a la curación de la úlcera también le iba mejor a los prostanoides es decir, mejoraba curación de úlcera y dolor pero dicho beneficio el cual es muy marginal vemos que realmente está muy cerca del 1 del intervalo de confianza cuando se hacen análisis de sensibilidad por riesgo de sesgos se perdía dicha diferencia estadísticamente significativa entonces pues no podemos sacar grandes conclusiones el otro punto donde sí les fue mucho mejor fue también la reducción del consumo de analgésicos estos pacientes pues tenían menos dolor y por lo tanto menos consumo de analgésicos solo en el subgrupo de ILOPROS hubo menos amputaciones pero vemos que el beneficio también fue marginal un RR082 que casi llega a la unidad y cuando vemos los estudios pues realmente también son muy antiguos y los que más peso dan pues son los que hemos revisado previamente que eran del 91 que fue el estudio pues el ensayo clínico que dio como más peso para ese metanálisis los autores pues a partir de ahí nos dan unas limitaciones y es que todos estos estudios que evaluaron en ese metanálisis tenían una tasa de pérdidas muy alta en el seguimiento eran muy heterogene las poblaciones en sus características basales no eran sesgados y faltaba el análisis por intención a tratar entonces con todo eso la conclusión de los autores y en base a esto se dan las recomendaciones de las últimas guías es que realmente hay una evidencia de alta calidad de que no hay efecto en amputaciones como tal de moderada calidad en un pequeño beneficio en curación del úlcera y mejoría del dolor moderada calidad en mayor cantidad de efectos adversos baja calidad para decir que no hay mortalidad cardiovascular no hay diferencia en mortalidad cardiovascular que realmente el balance riesgo-beneficio es incierto que requieren mayores estudios siempre tratar de hacer un análisis individualizado del paciente para ver si se va a beneficiar de ofrecer esta terapia o no y que realmente los resultados son muy imprecisos y que tienen un alto riesgo de sesgo por las pérdidas que se llenan en los pacientes haciendo el resumen de lo que llevamos hasta este momento pues estos son como los principales estudios de hiloprodos que ha sido como el que más evidente tiene y al que le ha ido mejor como vemos los ensayos clínicos que tiene son antiguos del 90 al 91 del 93 no todos fueron estadísticamente significativos el que le dio la diferencia estadísticamente significativa fue el de Reino Unido que fue el que revisamos el resto pues mejoraban dan reportes de mejoría en el porcentaje de úlcera de amputación comparada con la historia natural de la enfermedad pero no estadísticamente significativa y en cuanto a la mejoría pues en los observacionales pues está ese estudio del seguimiento a 5 años que sí demostraba una mejoría en mortalidad y en amputación mayor pero con todos los riesgos de sesgo que existe en los estudios pues observacionales con todo eso las últimas guías del 2019 de isquemia crónica que amenaza la extremidad pues nos dan esta recomendación que es no ofrecer ningún tipo de proastanoides para salvamento de la extremidad que se podría considerar de manera selectiva para pacientes con dolor en reposo o con pérdida mínima de tejido en quienes la revascularización no es posible dan con una clase de recomendación débil con un nivel de evidencia moderado y la referencia base es este metanálisis de cochrane como tal pero eso fue en enfermedad aterosclerótica cuando no es enfermedad aterosclerótica es decir en Berger también han tratado de hacer darle alguna utilidad al hiloporosis y está este metanálisis también de cochrane del 2018 que cuando uno empieza a leerlo dice es un metanálisis muy grande de 5 ensayos clínicos aleatorizados con 602 pacientes pero cuando vamos a ver cuál fue el beneficio del hiloporosis como tal en el Berger está basado en un solo ensayo clínico que fue del 90 los otros 4 ensayos clínicos eran de homocisteína de aspirina que no lograron encontrar ningún tipo de beneficio para el Berger y el único estudio que nos da estos análisis fue ese estudio del 90 que se comparaba hiloporosis versus aspirina y obviamente pues los resultados son de una evidencia de calidad moderada porque de todas formas sí fue un ensayo clínico aleatorizado y cegado pero que era un ensayo muy pequeño de solo 98 pacientes donde definitivamente el hiloporosis lograban demostrar una mejoría en la curación de la búlcera mejoraba el dolor en reposo de dichos pacientes y las tasas de amputación era lo único que no cambiaba en el seguimiento de 6 meses entonces a partir de ahí pues los autores dicen que en Berger el uso de las prostaglandinas podrían estar indicadas para la curación de la búlcera y para mejoría del dolor como tal en reposo pero no para alterar las las tasas de amputación entonces que tenemos como resumen de la poca evidencia que tenemos en este momento pues es que si bien los prostaglandinos tienen muchos mecanismos de acción y que dan una plausibilidad biológica a su utilidad pues realmente pues varios estudios clínicos que si han logrado demostrar dicho efecto clínico relevante pero dicho efecto clínico está basado en el HILOPROS y recordemos que el HILOPROS no ha tenido nuevos estudios después de los 90 toda la evidencia que tenemos es de esa época posterior a esto las casas farmacéuticas no se perdieron el interés de seguir publicando en esta enfermedad con el HILOPROS y ya quedó con el beneficio que se le ha dado hasta el momento que ha sido la curación de la úlcera y la disminución del dolor en alguna evidencia observacional se podría decir que si logran disminuir la amputación y la mejoría en la mortalidad obviamente solo con el HILOPROS y con seguimientos a muy largo plazo realmente también evidencia muy antigua no se sabe si con los nuevos manejos del mea arterial periférica obviamente se pierda este beneficio o aumenta el uso de prostanoides como término genérico probablemente también sea incorrecto no se pueden usar como medicamentos de clase dado que vemos como el beneficio se ha dado para el HILOPROS y no para los otros análogos de las prostaglandinas entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de dicha enfermedad y pues a maneras de conclusiones lo que podemos decir es que la evidencia que tenemos hasta el momento es de muy baja calidad y muy antigua se dejó de publicar y se perdió mucho el interés en este tipo de medicamentos en esta enfermedad no es posible soportar el uso general de estos medicamentos en todos los pacientes con isquemia crónica que amenace la extremidad lo ideal sería poder tener ensayos clínicos de alta calidad en especial para poder diferenciar ese efecto de clase del HILOPROS pero no hay ni siquiera en curso probablemente no los vamos a tener y vamos a tener que seguir ejerciendo la práctica con lo que tenemos hasta la fecha una opción es adherirse pues a la recomendación de que las guías y es obviamente en el paciente que no tiene opción de revascularización individualizar muy bien el caso y se podría ofrecer eso en médica el HILOPROS pero haciéndole énfasis en el paciente que lo que voy a buscar es que de pronto mejore la úlcera que mejore el dolor en aquel paciente que todavía no quiere ser llevado a una amputación obviamente hay que individualizar muy bien el caso probablemente en los pacientes con Berger que son más jóvenes que no se quiere llegar a una amputación tan rápido sea una opción que se pueda considerar de manera más temprana y lo que sí tenemos claro es que obviamente la el otro prostaglandina que es el alpostradil definitivamente tiene una evidencia fuerte en contra reciente por lo cual ya no estaría indicado lo que nos queda solo el HILOPROS que hasta la fecha no ha vuelto a tener evidencia en contra y por lo tanto podríamos seguir utilizando en casos muy seleccionados de estos pacientes realmente pues no hay mucho más para compartirles de este tema a pesar de dos años y los avances que han avanzado que hemos llegado pues en enfermedad arterial periférica se dejó de publicar mucho del tema de las prostaglandinas muchas gracias y que atento como a comentarios hola sebas excelente revisión me parece muy pertinente el tema yo te tengo una pregunta además de aquel paciente pues que ya no es revascularizable y que no tiene voluntad de ser amputado de manera temprana y se le ofrece la opción cuando dices individualizar que otros factores encontraste como que fueran determinantes para decir bueno a este paciente vale la pena ofrecerle esta terapia con todo lo que implica con que realmente es muy frustrante la mayoría de las veces en los resultados y lo mismo que tú dices que la evidencia misma no es sólida para eso ¿cuál sería para ti o qué criterios tendrías en cuenta tú para considerar un paciente buen candidato a terapia con con este tipo de medicamentos? pues realmente sería el paciente que es más joven que todavía se lo ve un poco más funcional que obviamente no quiere ser amputado ya sería como el paciente ideal realmente tampoco hay muchas cosas de las que uno se pueda pegar si ya es un paciente de mucha edad que ya está poscada que realmente el beneficio va a ser casi nulo pues el incurrir en estos gastos en los efectos adversos que que traen pues los mismos medicamentos pues sería algo que no aportaría para nada en estos pacientes te mira la capa buenas gracias Sebastián muy buenos buena revisión esto no ha terminado este tema no se aporta aló este tema aló 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 profe sí lo escucho yo creo que este es un tema que todavía como que no tiene un punto final y hay pacientes que lo sorprenden a uno porque uno no tiene nada más que hacer tienen dolor tienen algunas lesiones no grandes eso sí ni tampoco lesiones necróticas extensas sino esas lesioncitas necróticas distales que muchas veces comprometen las falanges o la superficie y uno se ve sorprendido porque en realidad como no se pueden revascularizar ni hacer ningún intento por volver a llevar sangre allí se mejoran y al menos se les quita el dolor y al menos revierten un poquito el tema de 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 la de la isquemia amenazante de la extremidad no son muchos no son muchos pacientes y como le digo coge uno de esos pacienticos cuando uno ya no tiene como nada más que hacer y muy muy escogiditos si esa muy escaso el paciente pues que que le pueda servir pero está como la opción buenos días para todos me parece muy pertinente esta revisión hace muchos años cuando estaban lanzando estos productos en el hospital San Vicente se hizo algún no trabajo como tal pues y no utilizar algunos pacientes con lesioncitas ya de isquemia no revascularizables y yo podría decir que los poquitos pacientes que hubo creo que uno de ellos solamente mejoraron las úlceras entonces esto no nos puede llegar a y como usted lo dijo ya creo que Felipe también esto no es para todo el mundo es para pacientes muy seleccionados y a veces no sabemos si fue que le sirvió esta prostaglandina o es que el reposo que le dijimos al paciente la hospitalización que le hizo le va a servir y lo otro es que ya con el advenimiento pues con el COMPAS el estudio COMPAS y las losis bajas como usted bien lo sabe de otros medicamentos podría en determinado momento mejorar si disminuir la cantidad de amputaciones pero yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros miren los estudios que ya presentó Sebastián que no diríamos que en casos de extremos ni nada sino que seleccionar al paciente y explicarle muy bien yo creo que miren que ya el afán que tenían estas casas farmacéuticas que yo recuerdo que el sistema habría reunido con ellos nos presentaron unos casos espectaculares según ellos pero que miren ustedes como esto se se dementó ya creo que en muy pocos pacientes podríamos utilizarlas o habría indicación para ello que no 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 Gracias.